Mediante una videoconferencia, Dwayne Johnson, conocido como La Roca, conversó con sus seguidores sobre su experiencia en la cinta Rain Page Devastation, que este viernes se estrena en México. El californiano saludó a sus fans en México y escuchó con atención cada una de las preguntas que le formularon los ocho seleccionados mediante una dinámica organizada por una reconocida cadena de radio juvenil. Entre lo que comentó sus seguidores, destacó que la escena que más le gustó de la película es cuando se infecta a su mejor amigo, el gorila George, y comienza a transformarse así como cuando tiene que patear un trasero. Para Noticiel.mx, Lisette Barajas.